Sanar como los ancestros Sanar heridas no es hacerse reiki, colocarse cristales y abrirse registros. Sanar no es leerse tarot, tomar flores de bach y pendulear con un hebreo o leerte un huevo. Sanar no es solo armonizarse, sanar es hacerse cargo y eso no es para cualquiera. Es solo para valientes y corajudos que se animan a adentrarse al alma, seguir su guía y su dirección. Sanar es profundo e intenso y conlleva mucha energía y mucho tiempo. Tanto tiempo, tanta paciencia, tanto nos hemos desoído. Batallar con un ego que se resistirá a los cambios que broten del alma es también sanar. Sanar es sangrar, supurar, doler, comprender, perdonar, perdonarse y al fin soltar. Sanar es pasar por sucesivos estados de enojo, de tristezas, de necesidad, de soledad y silencio. Sanar es adentrarse a las sombras y aceptarlas. Sanar es, a pesar de todo, maravilloso. Porque es liberador y, más que liberador, reiki, cristales, akásicos, batch, son todo herramientas, pero el canal de sanación, ese justamente eres tú.